Y yo no estoy hablando como un canciller, yo estoy hablando en nombre del pueblo de Venezuela y en nombre del presidente de la república, Nicolás Maduro Moros. Usted está haciendo injerencismo sobre los asuntos de Venezuela. Pero yo lo voy a explicar. Usted está defendiendo a esta persona, nosotros lo sabemos, porque además lo ha hecho expresamente. Usted está defendiendo este tipo de manifestación. Usted está defendiendo esta violencia política. Bazookas fueron usadas en las supuestas manifestaciones durante el año 2014 en Venezuela. No sé si habían visto estas imágenes. Usaron bazookas. Esta foto no la tomó el gobierno, la tomó la agencia internacional AFP. Fueron las manifestaciones pacíficas, las protestas pacíficas durante el año 2014, para los que no lo habían visto. Incendiaron servicios públicos esenciales. Tuvimos que evacuar una institución de educación para niños entre 2 y 5 años, asfixiados. Porque fueron incendiados. Incendiados, incendiados, camiadores de basura, de comida. Servicios públicos esenciales. Atentaron contra el acceso de los y las venezolanas al servicio de alimentación, al servicio de educación. 19 universidades fueron incendiadas en las manifestaciones pacíficas. Y bueno, en Venezuela existen poderes públicos, independientes, que deben ser respetados por la comunidad internacional. Si es que realmente respetamos los principios que fundamentan el derecho internacional público, como el derecho a la no injerencia en los asuntos internos, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho a la igualdad soberana de los estados. Y ante esta situación, actuó el Poder Judicial. Yo entiendo que el presidente Macri quiera pedir la libertad para estos violentos. Lo entiendo porque sé que uno de sus primeros anuncios ha sido liberar a los responsables de la tortura, desapariciones y asesinatos durante la dictadura en Argentina. Lo comprendo. No es la primera vez. Sabemos que también en su ejercicio, usted ha vetado leyes, contra el trato injusto, la tortura y la desaparición esforzada. Lo entiendo. Recientemente vimos con sorpresa cómo se imputaba a Ebe de Bonafini. Muy querida por todos los movimientos sociales de nuestro continente. Muy noble es su causa. Y fue imputada por llamar a las manifestaciones pacíficas en contra de su gobierno. Si nosotros vamos a hablar de derechos humanos, de forma franca, como lo pidió el presidente Macri, tenemos que hacerlo sin doble estándar y sin doble moral. Tenemos que hacerlo con sinceridad. No podemos hablar de derechos humanos para defender a los violentos causantes de acciones de naturaleza terrorista y para penalizar o criminalizar las protestas sociales. Entonces, sí estamos de acuerdo con los derechos humanos. Y Venezuela es modelo hoy en el mundo. No existe país que...